¡No, Loto! ¡Loto! ¡Dejame la vida! Buenas noches y bienvenidos jugadores a nuestra noche millonaria del día de hoy, miércoles 1 de mayo del año 2024. Con el hello, Mark, en este momento las nueve en punto de la noche. Te saluda Madeline Escobarín, esta linda noche millonaria me encuentro con la compañía de Kate. Buenas noches Madeline y buenas noches a vos, jugador. Esperando que corras y traigas esa jugada sin mano, porque en este momento conocerás tus afortunados números ganadores. Pero antes de eso, te comento que nos encontramos con el lotario, quien está para darle fe y legalidad a cada uno de nuestros sorteos. Así es, Gay, y antes de comenzar la diversión, quiero comentarle a nuestros jugadores que nos sintonizan en este momento que Loto, en apoyo a la educación a través de Loto Becas, benefició a una familia más. Conozcamos la historia del pequeño Martín Díaz. A sus cinco años, Martín Díaz ha iniciado su camino hacia la educación en el Jardín de Niños Prebásica San Esteban, en la comunidad del mismo nombre Nolancho. Su abuela paterna, María Elena Díaz, es la responsable de su cuidado, ya que su padre reside en Roatán, Islas de la Bahía, y su madre murió hace un par de años. A pesar de esta realidad, Martín recibió una buena noticia, y es que el programa Loto Becas le seleccionó como uno de los beneficiarios para recibir durante este año un aporte económico que, sin lugar a dudas, apoyará la endeble situación económica de esta familia. Voy a comprar lo que él necesita, sus útiles, al día el niño, lo que le pidan, alimentación, medicina. Martín es el beneficiario del programa Loto Becas en Roatán, y al igual que él, más de 400 familias recibirán un estímulo económico y materiales educativos que cambiarán sus vidas. Agradeciendo a Loto Becas por esta excelente obra, y es así como daremos a conocer tu número ganador, Junta Juga 3. Pero antes de eso, quisiera recordarte, jugador, que a la familia de Instacast se le han unido dos nuevos juegos, Estrella Fugaz y Mina de Oro. ¿Qué esperas para abocarte a nuestros más de 3,000 puntos de venta a nivel nacional y comprar tu boleto? Ahora sí, daré a conocer tu primer dígito ganador. ¿Entiende? Porque este es el 3, tu segundo dígito. Y este es el 2, tu tercer y último dígito. El 5, tu número ganador es el 325. Muchísimas felicidades. Acompáñame a ganar a Locatracho con premiados. Y es así como daré a conocer tus números ganadores, tus dos dígitos ganadores. A continuación, daré a conocer tu primer dígito ganador. Y este es el 3. Tu segundo dígito es el 3. Tu número ganador es el 33. Con su catrachada, Guacal. Segunda posición, primer dígito. Atento. Y este es el 4. Segundo dígito. Y este es el 2. Tu número ganador es el 42. Con su catrachada, Gaite. Primera posición, 33. Segunda posición, 42. Muchísimas felicidades. Acompáñame a pegar y ganar con pega 3. Pendiente con esas jugadas en mano porque en este momento conocerás tus tres números ganadores. Atento. Porque tu primer número ganador es el 93. Tu segundo número ganador. Y este es el 44. Tu tercer y último número ganador. Y este es el 72. Con gusto, repito, tus números ganadores. 93, 44 y 72. Muchísimas felicidades. Ha llegado el momento que tanto has esperado. Soñar y ganar junto a Madeline. Así es, Gay. Como lo mencionaste, ese es momento, jugadores. Que tu sueño en esta linda noche millonaria se haga una realidad junto a Diaria. Pero antes, como puedes observar, nuestras deperas están ordenadas del 0 al 9. Y es así como las incorporamos a nuestro juego. Y te quiero invitar este viernes 3 de mayo a partir de las 5 de la tarde en Cascadas Mall. Para que puedas divertirte con tus amigos y familia. Porque vamos a estar dando muchísimos premios a nuestros jugadores. Así que los invito a que asistan al gran lanzamiento de Diaria. Y es así como damos inicio para conocer el número ganador en Diaria en esta noche millonaria. Y ese primer dígito ganador es suerte. Porque este es el 3. Si eres jugador de la línea del 3, el segundo dígito ganador es el 8. Número ganador en Diaria es el 38. Con su simbol de diseños pistola. Felicidades. Pero si eres jugador para MultiX, es momento de conocer cómo vas a multiplicar tu dinero. Si eres un afortunado ganador en Diaria. Atentos a todos porque este es Fera Pobrecina en su jugada de MultiX, es... Suerte. 3X. Recuerda, querido jugador, que tu premio se ha multiplicado por 3 en Diaria. Pero si eres jugador para Masuno, vamos a conocer el esperado número ganador en su jugada de Masuno. Para todos nuestros jugadores que obtuvieron su jugada de Masuno. El número ganador en esta noche es... Y ese es el 9. Los números ganadores en Diaria es el 38. Con su símbolo de diseños pistola para MultiX, 3X. Y para Masuno, 38 más 9. Felicidades. Ahora sí, ha llegado un momento que creo que todos esperan en esta linda noche. Nuestro Loto Super Premio. Saber quién se llevará esos 10 millones de lempiras con su jugada doble. Lo vamos a conocer en este momento, conociéndose 6 números. Y este primer número millonario es... El 09, segundo número ganador. Atentos, si este es... El 33, tercer número ganador. Recuerda que si acertas 3 números sin importar el orden, tienes 3 jugadas gratis. El 25, cuarto número millonario de nuestro Loto Super Premio esta noche de hoy miércoles es... El 31, quinto número ganador y más cerca de saber si tú te vuelves el próximo millonario de Honduras. 29, sexto y decisivo número ganador, completando esos 6 números millonarios es... El 10, los números ganadores de nuestro Loto Super Premio esta noche de hoy miércoles son... 0, 9, 33, 25, 31, 29 y 10. Felicidades, espero que tengamos un nuevo millonario en Honduras y deseándoles muchísima siempre, siempre a nuestros jugadores, Kate. Así es, esperando que tú hayas sido el próximo millonario del país y como diríamos en La Mosquita, Ubalilia Wintakananidú, que ahora nos encontramos muy felices por cada uno del que logró acertar y ganar esta magnífica noche. Y recuerde siempre jugadores, que Loto te cambia la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!